En el municipio de Trujillo también llegaron las vacunas. Aquí les contamos cómo fue el procedimiento y quién fue el primer beneficiado en este municipio. En el Jardín del Valle se dio el primer paso para el fin de la pandemia. En el municipio de Trujillo se aplicó la primera vacuna y se cuenta con un lote destinado para vacunar contra el COVID-19 a los grupos priorizados según el Plan Nacional de Vacunación. Dichas vacunas fueron recogidas por la delegación del Hospital Santa Cruz y la Dirección Local de Salud en el municipio de Tuluá y trasladadas al municipio de Trujillo para empezar con las acciones interinstitucionales que devolverán el bienestar, la salud y la normalidad al municipio de Trujillo. Hemos recibido unas dosis para vacunación de COVID-19 en el municipio de Tuluá para una población que fue priorizada, unos adultos mayores del Centro de Bienestar del Adulto Mayor, adultos mayores del Centro Vida y personal en salud de nuestro municipio. La recomendación para toda la población del municipio de Trujillo es acercarse a la Dirección Local de Salud o a su EAPB para que realice la actualización de sus documentos. El primer lote de vacunas para Trujillo es del laboratorio Sinovac, la cual también está siendo distribuida en diferentes zonas del país. El plan de acción para la vacunación en el municipio de Trujillo es coordinado por la Dirección Local de Salud y el Hospital Santa Cruz, siguiendo los lineamientos nacionales y departamentales, el cual considera varias etapas en diferentes grupos poblacionales. Es una vacuna que se aplica o se deben aplicar dos dosis en el primer día y posteriormente a los 28 días. La idea con esta vacuna es comenzar a cumplir con la vacunación rebaño y comenzar a disminuir la mortalidad del COVID-19. Crear en la vacuna que es la mayor posibilidad para que disminuyamos la morbilidad y la mortalidad del COVID-19. ¡Vacunate!